No te hagas, ya te habíamos advertido que no te metieras con nosotras Ahora te vamos a enseñar Vamos a darle a Margarita Le vamos a enseñar a esta estúpida que a nosotras se nos respeta No, por favor No me peguen A ver si aprendes que no te tienes que meter con nosotras ¿Te crees mucho o no? ¡Despiéndete! ¡A ver, párate! ¡Despiéndete! ¡Ya! ¡Váyanme ya! ¡Por favor! ¡Ya no se peguen! ¡Por favor! ¡Por favor! No puedo creer que hayan agredido a su compañera de esta manera tan salvaje Ay, solo es un juego, maestra ¿Verdad, Susanita? Sí, solo es un juego ¿Ah, sí? ¿Y según ustedes cómo se llama este juego? Hay juegos que no tienen nombre, pero son muy divertidos De verdad, no tienen vergüenza Lo que ustedes llaman juego es violencia Y yo se los voy a demostrar Y de una vez les advierto que la violencia se acaba hoy en mi salón Y esto se los aseguro No está bien que salgas todas las tardes, Margarita No vas muy bien en la escuela Para que estés perdiendo el tiempo Pasó el año, ¿no? Eso es más que suficiente Pues no, hija Tienes que sacar un buen promedio para que tengas más opciones Para poder estudiar en una buena universidad ¿No quieres que tus papás se sientan orgullosos de ti? ¿Mis papás? Como si les importara lo que pasa conmigo Tú sabes que si les importa Quieres lo que más quieren ¿Cómo no? Ya hace seis años que se fueron a Estados Unidos Dejándome aquí sola contigo Se fueron en busca de una mejor oportunidad Y fue por ti Para poderte dar un mejor futuro ¿Cuál mejor futuro? Ni que fuera rica Además, yo no veo ni un peso de lo que ellos ganan Porque todo te lo quedas tú Mira, debo de administrar el dinero Porque fíjate tú que aquí hay muchos gastos que cubrir Son mucho los gastos O es mucho lo que te robas Muchacha malagradecida No le hables así a tu abuelita ¿Qué te metes, gata metiche? Me meto porque yo sí sé agradecer Y no voy a dejar que le faltes al respeto a doña Cristina Por más su nieta que seas Crees mucho porque mi abuelita te defiende Pero un día me vas a cansar ¿Y qué? Quiero que te atrevas a levantarme la mano Para que veas que yo sí te voy a dar un estate quieto ¿Por qué sigo discutiendo con ustedes? Son un par de viejas tontas No debiste haberle hablado así Perdóneme, doña Cristina Pero no puedo quedarme callada Al ver cómo la trata ¿Tú qué te dejas de esa sirvienta? Yo que tú Ya lo hubiera puesto en su lugar Yo quisiera Pero si le hago algo Mi abuela se va a poner de su lado Y a mí me va a ir peor Nunca ve duda que eres una mensa Por eso te hacen como sus calzones Si te quieres desquitar de ellos Lo puedes hacer sin que se den cuenta A mi mamá le podrías echar a perder la ropa Y por más que te quieran culpar Te puedes lavar las manos Si yo creo que eres una buenaza Por eso vamos a juntarme contigo Por eso siempre te digo que me llames Sensei Porque yo te puedo enseñar muchas cosas ¿Qué onda chavas? ¿Qué onda Jordi? A ver cuándo vamos a dar la vuelta Cuando ustedes me digan yo soy materia dispuesta Pero eso sí Margarita tiene que venir con nosotros Claro que sí Un día de estos nos ponemos de acuerdo ¿Va qué va? Va ¿Ahora tú qué? ¿Se te quemó el cerebro o qué? No dijiste ni una palabra A pesar de que Jordi te tiró la onda gruesa Es que Jordi me late tanto Que cuando lo veo no sé qué decir Porque eres una mensa Pero yo te voy a decir Qué tienes que hacer para que te lo ligues Ya verás Bueno te lo digo en el salón Porque nos van a regañar Si llegamos tarde Pues con esta clase Damos por terminada la unidad 6 Así es que en la próxima clase Tienen examen de la unidad No sé para qué nos hace tantos exámenes Si después tenemos que hacer los parciales Ya les he explicado Que es para que repasen lo que vimos Además es una manera De tener un punto extra en mi materia ¿Y ya qué? Bueno chicos Pues nos vemos en la siguiente clase En serio que la maestra se pasa Como si nada más se guiéramos su materia Ya después nos desquitamos Pero tenemos que ver cómo pasamos ese examen Yo no pienso estudiar Ay, pero qué bruta Sí parece tenemos a nuestro puerquito ¿Qué onda es esa tonta? Uno nos ha saludado Hola Oye la maestra se pasa con sus mugres exámenes Pero tú nos vas a ayudar a pasarlo ¿Y yo cómo? De seguro lo va a hacer en su laptop Tú te lo vas a volar Y nos vas a dar las respuestas ¿Pero cómo? Si la maestra siempre tiene la computadora Le hagas porque eres una lampiscona Y siempre le estás ayudando con sus cosas Mira ¿Cómo lo hagas? Esa es tu bronca El chiste es que nos consigas el examen Si no quieres que te agarremos a trancasos Mira quién acaba de entrar Deberías de ir a saludarlo ¿Cómo crees? Nada más voy a decir el ridículo No sé qué decirle Ay, porque eres una mensa Dile lo que se te ocurra El chiste es no quedarte callada Ven, yo te voy a enseñar Jordi ¿Cómo estás? Llegando a la escuela con mucha flojera Pero no nos queda de otra Bueno, te traje a la mensa de Margarita Porque te quiere decir algo Ándale, mensa Dile lo que a mí me dices Ya te lo puse de pechito Hola Hola En serio que no puedes ser más estúpida Lo que pasa es que a Margarita Se le cae la baba ¿Ya vieron quién acaba de entrar? ¿Y Susana? Sí, y se ve súper guapa En serio no me había fijado Que es la más bonita del salón A ver si aprendes que no te tienes que meter con nosotras A ver, párate, desciéndete Ya, váyanos ya ¿Y este regalo, por qué es? Pues simplemente Porque eres lo más importante para mí, bebé ¿Una muñeca? Sí, bebé ¿Verdad que está muy bonita? Pues sí Pero ya no soy una niña para estar jugando con muñecas Ya tengo 15 años, pa Dímelo, recuerdes Para mí siempre serás mi bebé Mamá, por favor Ay, mi amor, no tiene nada de malo Es una muñeca muy bonita para tu colección Pero... Oye, no le quites este gusto a tu padre Él es feliz regalándote muñecas Mejor dale las gracias porque se acuerda de ti Gracias, pa Qué bueno que te gustó, hija Nada me da más gusto que complacerte Porque eres mi bebé Enséñamela A ver... Está preciosa, mi amor ¿Qué onda es esa tonta? ¿Hiciste lo que te pedimos? Aún no La maestra Marta no me dejó sola para sacar el examen de su lab Pues tienes que apurarte porque mañana tenemos clase con ella Pero la maestra hoy no viene ¿Y eso a nosotros qué? No es tu caso, ya verás cómo le haces Pero queremos el examen Si no quieres que te vaya mal ¿Entendiste? ¡Bolita! Ten más cuidado, me dolió Ay, ni que fuera para tanto Estás bien plana No tienes nada que te duela No saben las ganas que tenía de verlos Y nosotros a ti, hermana Nos has tenido muy abandonados, ¿eh? Ay, lo único malo de ser sobrecargo Estoy poco tiempo en México Pero ahora que tuve unos días Quise venir a verlos Oye Nos hubieras avisado que venías para prepararte algo especial No es necesario, cuñada El chiste es que estemos juntos como familia ¿Cómo has crecido, Susy? Por poco no te reconozco Ni lo digas Quisiera que ya no cumpliera más años Ay, ¿cómo serás, Andrés? Mi sobrina está preciosa y es normal que crezca A ver, párate La vuelta Incluso no dudo que por ahí tenga uno que otro pretendiente Pues que se vaya olvidando de ellos, ¿eh? Porque yo no voy a dejar que tenga novio Aún está muy chica para pensar en eso Ay, ni tanto Ya tiene quince Y perdón que te lo diga, Susy Pero deberías de cambiar tu forma de vestir No le metas ideas en la cabeza Ese vestido está muy bien para ella ¿Sabes qué, cuñada? Siempre sí se me antojó el mole que eras ¿Te puedo pedir que me lo hagas? Ay, por supuesto que sí Pero se va a llevar un tiempesillo Ah, por mí no hay problema Es más, aprovecho que tengo que ir a comprar unas cosillas Y que Susy me acompañe para que no esté encerrada en la casa ¿Me acompañas? La verdad es que no necesito nada para mí Pero me pude dar cuenta que tu papá quiere que sigas siendo una niña cuando ya no lo eres Pero él no lo quiere entender con decirte que me sigue regalando mi hija Nunca pensé que mi hermano fuera tan cerrado Es como si no quisiera que crecieras Por más que les digo a mis papás que ya no soy una niña, no me quieren escuchar No te preocupes, yo te voy a ayudar Para eso estamos aquí Para demostrarle a mi hermano que ya eres una hermosa señorita Y lo tiene que aceptar ¿No?